Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana les te perdedé James Dean tiraba piedras a una casa blanca entonces te besé Aquella fue la primera de tus labios, parecían de papel Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnes Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés Tú me esperaste hora y media, en esta misma mesa yo me retrasé ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien Ten, esta foto es muy feo, el más pequeño acababa de nacer Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer No te demores nacer, que no llegues a la hora al almacén Llámame el día que puedas, date prisa No te demores nacer, que no llegue No te demores, no te demores nacer Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te une León, por favor y seré Despertar el Macri Gracias.